Y prevalece la violencia tribal en Libia, mientras el autoproclamado Consejo Nacional de Transición admite su incapacidad para imponer la autoridad en ese país. Los 10 días de choques entre milicianos han dejado 50 muertos y cientos de heridos, según informaron fuentes médicas. El conflicto por el control de la región desértica involucra a exmilitares y antiguos sublevados contra el gobierno de Muammar Gaddafi. El Ejecutivo libio intenta mediar una tregua y admite errores en la activación de programas para reinsertar a los grupos armados a la vida civil. Más de 100 mil personas han huido de sus hogares.